muy buenas canallas bienvenidos a nuevo vídeo de rin pedro tu canal de videojuegos estamos aquí hoy en un vídeo de compritas de rastro vale ya os comenté que así cuando pudiera ir si pillaba alguna cosa pues subiamos un pequeño vídeo para que no se comunen las compras vale que hará en breve bueno ya me grabó un par de un par de maplicio para las últimas adquisiciones solo de juego de prestes son dos vale esta semana puede subirlo y ya veréis que está guapo vale y nada no me dio un tiempo que no iba por el rastro hoy tengo tiempo esta mañana y me van a escapadita y dos rastros vale en el primero de día un par de juegos y en el segundo día un sistema una consola lo que me sigue por instagram para que te dejo mi instagram si no me seguís seguidme para estar atentos pues a mis ultimas fricadas que es lo que se me ocurre y la última compritas vale que siempre pues las pongo un poco ahí y luego sale el vídeo o sea que siempre lo veréis antes que el vídeo vale y nada vamos a ello he conseguido dos juegos uno de mega drive y uno de master system vale el de master system es este asterix ante secret mission vale juego que está en bastante buen estado está completo curiosamente porque normalmente el resto es difícil encontrar juegos completos vale está completo ya lo he probado y funciona vale no me funcionaba al principio me daba error pero bueno lo he montado lo he limpiado y ya va va de guays y es el asterix este que está muy chulo juego de plataforma que luce bastante bien para la época y es uno de estos juegos que yo cuando fui pequeño pues lo tuve vale y me hace gracia poder recuperarlo en otro juego este de mega drive vale bueno que no existe el precio salió por 10 euros vale y el de mega drive también osea cada juego salió a 10 euros este es el de mega drive es el batman vale un juego rollo beat the map con tu piel de transformers también y que estaba bastante chulo vale yo este juego lo jugué en la época creo que era en un ordenador bueno a ver si en un ordenador y este de mega drive nunca lo había jugado vale así que si que lo habéis visto en la época en casa de un colega pero yo no lo tuve este juego este no viene completo vale este viene solo el cartucho pelado luego es un juego que por 10 euros tampoco se puede pedir que vengan a estado impoluto vale tiene aquí también un toque aquí en la carcasa si lo veis la carcasa está bien pero la carcasa está un poco tocada no normal en los rastros pues las cosas siempre están tiradas y de tal igual funciona ya lo probáis funciona y esto fue los dos juegos que he pillado en el rastro vale el batman y el asterix y en el otro rastro que fui conseguí una una mega drive vale ha sido el día de sega la mega drive que es la espada asiática vale lo único que tiene aquí que le falta pues la tapa vale que va aquí esto es un poco despegado y despegaré y la tapa de la consola funciona funciona o no vamos a ver y nada vamos a ver la prueba de la verdad se funciona enciende y parece que sí que va guay te enfada por 8 gritos pues ya veis por 8 gritos tío triunfada triunfada, triunfada bueno habéis visto la consola funciona vale el vendero la dejaba por 10 euros y al final se la saque por 8 vale le dije que esto estaba roto y tal no y que igual no funcionaba y eso bueno lo típico no y el tío la dejó por 8 vale ya habéis visto que funciona ahora lo que me falta pues es hacerle el mod de los de los hercios vale de la región no hace falta porque aquí van los los japos y los pal vale su mola yo tengo una pal modificada y esto aquí se lo tengo un poco limado para que adentro y tal con las dos palancas de tu rollo y aquí voy a poner una palanca solo para los hercios vale precisamente lo que me llama de esta máquina es la parte trasera vale tiene aquí también como veis esta salida también parece como la de los monitores de los ordenadores vale no sé igual va a ir a comprar igual funciona el cable de VGA o de VIE no o el de V I S que se pone no no sé tengo que mirarlo la verdad que no tengo ninguna máquina con esta salida lo tengo que mirar a ver si funciona eso de otras formas las enchufo por el conector vale que se ve de puta madre en la trillitud nada la consola va divina como habéis visto y muy contento con la compra vale con los sobritos la máquina y la modificaré la dejaré ahí pues para darle caña vale y nada esto ha sido la compra del rastro no sé si un día ceguero total vale sin planearlo porque bueno los rastros siempre voy sin nada en la cabeza vale siempre va a dar una vuelta si se hace alguna cosita bien si no se echamos un rato y ir para casa y no pasa nada vale y nada gente como veis esta semana se os viendo aquí por el canal esta semana tengo planeado subir bastante contenido bastantes vídeos y aquí os espero vale un saludito viciar mucho y nos vemos en el siguiente chao SUSCRÍBETE VICIOSO chau 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 chau